Contame Antonio, ¿cuántos años hace que estás en esto de las infranializaciones? Año 92, 93, ahí, ahí arranca todo esto. Hoy, después de 25 años de trayectoria, de 25 años trabajando con productos, con aplicaciones, ¿vos me podés decir que la membrana es lo mejor que ha venido hasta ahora? Sí, lejos. Para mí, en tantos años, y hemos probado a pedido del cliente, no por decisión nuestra, a pedido del cliente distintos productos, líquidos, más espesos, menos espesos, más fibra, menos fibra, nada soporta la dilatación y la contracción que hacen los cambios de clima en Santa Fe. Son todas iguales, es decir, para un techo de chapa, para un techo de losa, ¿van la misma membrana o van distintas? No, son distintas membranas. Para un techo de chapa, tenés la membrana normal, con aluminio tradicional. Hoy Megaflex saca como gran novedad la misma membrana, pero acá tenemos en color blanco y en color rojo teja. Esto es para techos de zinc, aplicables en losas, pero no para transitarlas, simplemente para impermeabilizar. Van en las losas y van en los techos de zinc. Para el techo de zinc, para tratar de frenar y frenar mucho el tema de las piedras, el clima ha cambiado mucho, las piedras que nos han largado desde allá arriba han sido bastante importantes, tenemos la misma membrana, nada más que a modo de fiambre de un sándwich, un geotextil, es un hilado sintético. Eso es lo que soporta los impactos de las piedras. Y he visto en un video unas membranas especiales de alto tránsito que soportan el paso de máquinas, por ejemplo. Exactamente, acá vamos a pasar a ella. El mismo geotextil que esta lo tiene como alma central para el impacto de piedra y la terminación es con aluminio, la que vamos a ver ahora y con una renovación total también, es con geotextil expuesto. Acá lo que hace a la impermeabilización es la membrana, el geotextil es lo que da transitabilidad. Después se lo pinta del color que el cliente prefiera. La hemos colocado, por ejemplo, hace año y medio atrás en el nuevo hospital Iturraspe, 14.000 metros cuadrados. Enorme, una obra enorme. Enorme, ahí en Blasparera y Gorritis. El hotel de ATUNL. Te quiero mostrar la perlita, por último, que sea materia prima. Este es un geotextil transitable, el cual hay que pintarlo para protegerlo del sol. Es lo que da la transitabilidad. ¿Qué tipo de pintura? Acrílica. Acrílica. Megaflex la fabrica, es lo que ofrecemos. Es pintura acrílica, común y silvestre. Nada más protege el geotextil para que sigas teniendo transitabilidad. Y ahora tenemos la perlita, acá la última. A ver. Esta de color blanco, que viene en cuatro colores distintos. Es la misma que acabamos de mostrar, nada más que le han fabricado como un plastificado. Entonces es liso, no requiere mantenimiento. No requiere pintura, nada. No requiere pintura. Te comprometo a cuando tengas una de estas obras, nos llames por teléfono, vamos y vemos cómo trabajan. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Ningún problema. En este momento, bueno, no estamos cerquita, mi gente está en Rosario. En este momento está lloviendo, está lloviendo. Están trabajando en Rosario con una obra muy importante para la EPE. Y bueno, acá también tenemos cosas dando vuelta que en un momento bastante flaco, te diría, por lo menos seguimos.